¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de Taller Práctico Tributaria. El tema que vamos a ver es todo lo que comprende la obligación tributaria. Primero, ¿qué es la obligación tributaria sustancial y formal? ¿Qué es el sujeto activo? ¿Qué es el sujeto pasivo? El hecho generador, base grabable y tarifa. La obligación tributaria sustancial se origina en realizarse el presupuesto a los presuntos previstos de la ley. Como generador del impuesto y ella tiene por objeto el pago del impuesto, la obligación tributaria sustancial tiene unas características, las cuales son. Se origina por el hecho generador del impuesto. Nace de la ley y no de acuerdo entre voluntades, entre particulares, creando la ley un vínculo jurídico donde el sujeto activo exige al sujeto pasivo el pago de la obligación. Y por última característica, tiene como objeto una presentación de dar consistente en cancelar o pagar el tributo. La obligación tributaria formal consiste en obligaciones instrumentales o deberes tributarios, que tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer. Entre obligaciones formales encontramos la presentación de las declaraciones. La obligación tributaria formal consiste en obligaciones instrumentales o deberes tributarios, que tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer. Entre obligaciones formales encontramos la presentación de las declaraciones tributarias, la obligación de despedir y facturar, entre otras. Ahora veremos los elementos de la obligación tributaria. Primero, sujeto activo es aquel al que la ley faculta para administrar y percibir los tributos en su beneficio de otros entes. Está obligado a cumplir o a hacer cumplir las obligaciones tributarias. Sujeto pasivo, se distingue en dos sujetos pasivos, uno denominado iure, al que corresponde formalmente pagar los impuestos. El otro, facto, que son los que soportan las consecuencias económicas del grabado. Hecho generador. El valor, la obligación, nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una consecuencia. Se supone que al realizarse un ingreso se produjo una venta. Base grabable es el valor monetario o unidad de medida sobre la cual se le aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación. Y por último, la tarifa, en la magnitud que se le aplica a la base grabable, sirve para determinar la cuantía del tributo. Gracias. Gracias.